Muy buenas noches a todos y a todas quienes nos están sintonizando. Hoy en la sección del clima tenemos los datos más helados en Bolivia, ya que la violencia y los feminicidios no se detienen. En lo que va del año y según los datos de la Fiscalía del Estado, ya suman 60 víctimas de feminicidio en todo el país. Veamos los datos más detalladamente. Comenzamos con La Paz, que está siendo golpeada con una ola intensa de nieve feminicida, misma que ha dejado sin luz a cinco vidas inocentes en el último mes. Sumando en total 19 víctimas de feminicidios en todo el año en esta sección del país. Continuamos con Santa Cruz y Cochabamba, que pese a que usualmente tienen un clima más cálido, se han visto afectados con una intensa nevada de violencia, que se llevó consigo 10 vidas femeninas en cada uno de estos departamentos en lo que va del año. La capital folclórica del país también sostiene climas demasiado bajos. Las intensas lluvias machistas se han llevado a inundaciones que lamentablemente han desencadenado en seis feminicidios en este 2021. En Potosí, del mismo modo, se han dado constantes lluvias de discriminación en toda su región, dejando como consecuencia cinco feminicidios en lo que va del año. Seguimos con Chukisaca, en donde nos avisan que se están viviendo vientos intensos de violencia, que han resultado en cuatro feminicidios. Estos vientos lamentablemente han llegado hasta el Beni, y aunque con menos intensidad, han dejado la secuela de tres feminicidios en esta región. Yéndonos hasta Tarija, notamos que el cielo de la tierra chapaca se mantiene nublado, con un ambiente feminicida bastante seco, que ha quitado el aliento a dos vidas en esta región. Y finalmente, en Pando, un cielo lleno de nubes machistas ha dejado la melancolía de un feminicidio en lo que va del año. A continuación, nos vamos con datos adicionales en cuestión de casos de violencia que de todos modos tienen igual relevancia. Muchas gracias, Andrés. Y es que no solo el clima se ha visto afectado por los casos de feminicidio, sino también por las 21.763 denuncias al Ministerio Público de Delitos Enmarcados en la Ley 348. Empezamos en Santa Cruz, donde la nevada de violencia trajo consigo 8.305 denuncias de estos delitos. Nos vamos hasta la ciudad de La Paz, en el cual la intensa nevada dejó 4.276 denuncias que las y los pseudoactivistas intentan contener para no llegar a congelamientos. Así también en Cochabamba la situación es similar, ya que en el año que va se registraron 3.094 mujeres han denunciado hechos de violencia y a pesar del arduo trabajo de las y los pseudoactivistas de esta región. Nos vamos a la tierra chapaca, la chula tarija, donde el incremento de la temperatura hostil y violenta trajo consigo 1.890 denuncias en este cielo nublado. Los granizos de discriminación en Potosí durante este invierno sin respeto y con violencia trajeron 1.518 denuncias, por lo que las y los pseudoactivistas de esta región están haciendo todo lo que está en sus manos para prevenir. Por otro lado, en Chuquisaca, los vientos huracanados de violencia trajeron 1.139 denuncias en lo que va del año. Estos mismos vientos, que como vimos anteriormente, llegan hasta el oriente, dejando en Beni 770 denuncias. Ahora nos trasladamos hasta Oruro, donde las fuertes lluvias machistas dejan 585 denuncias de violencia contra las mujeres en esta región. Finalmente, llegamos a Pando, donde el cielo lleno de nubes machistas nos deja 168 denuncias hechas al Ministerio Público en este año. Este ha sido el informe meteorológico referente a la violencia contra las mujeres en este país. Queremos recordarles que las y los pseudoactivistas estamos trabajando en los diferentes departamentos con el fin de que esta situación mejore y que en algún momento podamos anunciarles climas más cálidos para Bolivia. Volvemos a Estudio Central.